8 de la mañana con 20 minutos, estas son las recomendaciones astrológicas para este día. Vamos con Aries, vas a tener unas oportunidades que solo este día vas a aprovechar, vienen a tu vida muchas cosas buenas, las posibilidades nunca antes vistas y eso te va a ayudar a alcanzar más tus sueños. Para Tauro hay muchos problemas económicos que van a empezar y también podría darse algún tipo de problema laboral. Trata la manera de guardar la calma, no te preocupes porque esta limitante económica únicamente va a durar durante 2 o 3 días aproximadamente. Para Géminis, las oportunidades también están llegando a tu vida, todas las oportunidades que tienes para salir adelante vienen marcadas para ti con mucha fuerza y es momento justo de tomar decisiones importantes en cuanto a los negocios. Para Cáncer, las oportunidades también están llegando, pero se están enfocando más a las habilidades. Podría ser de que te empieces a dedicar en alguna actividad que podría ser de que no conozcas y eso te va a ayudar a que tus amistades crean más en tu talento. Todo lo que tenga que ver con grandes prácticas, lo vas a llevar a cabo durante este día. Así que Aries, perdón, Cáncer, tienes que tratar la manera de dar a conocer más tu talento. Para Leo hay una firma de documento de mucha importancia que está a punto de llegar. Trata la manera de sentarte, analizar bien todo lo que tengas que firmar para evitar problemas futuros. Para Virgo, unas visitas inesperadas no tardarán en llegar a tu casa. Podría ser de que por la tarde o por el fin de semana te reencuentres también con personas del pasado que vienen cargadas de muchas emociones. Va a ser un fin de semana súper espectacular para todos ustedes los nacidos en Virgo. Para Libra hay que tratar la manera de organizar más el día porque ustedes están quedando muy atrás con todas las cosas. Están dejando o posponiendo todas sus tareas o actividades. Traten la manera de desarrollarlas diariamente para no acumular algún trabajo que más adelante pueda perjudicarles. Para Escorpión es buen momento para iniciar un viaje, buen momento para buscar proyectos, buen momento para iniciar relaciones sentimentales y buen momento para empezar a crecer profesionalmente. Para Sagitario déjate llevar por tu intuición, tendrás unos sueños reveladores, unos sueños premonitorios que podrían ser de que te ayuden a indagar más allá de lo que quieres saber. Déjate llevar por esos sueños porque te van a ayudar también a descubrir el interior que llevas tú. Esas cosas que a veces estás pensando si son buenas o son malas, por medio de los sueños se te revelará la decisión correcta que tengas que tomar. Para Capricornio hay que tener un poco de cuidado con algún vecino incómodo que te esté afectando. Puede ser alguien que esté hablando mal de ti. Levanta la mirada y fija bien a tu alrededor quién o qué persona puede ser negativa y aléjate de esa persona por completo para que lo interrumpa en tus actividades. Para Acuario llegan muchas oportunidades a tu vida. Es un crecimiento bastante grande. Estás entrando en una etapa en donde todo mundo quiere saber de ti, en donde todo mundo quiere conocer tus capacidades y actitudes. Y eso es muy bueno porque te vas a dar a conocer mucho en tu ámbito laboral. Y para Pisces, en el amor empiezan las confusiones. Ese amor trata la manera de organizarlo bien porque podría ser de que estés entrando en una etapa de confusión y también estás dudando mucho de la fidelidad de la pareja. Trata la manera de sentarte frente a frente a esa persona que tú amas y díganse las cosas como tienen que ser para evitar contratiempos en lo sentimental. Y estas han sido las recomendaciones astrológicas para este día. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Nos vamos a un corte y regresamos con más información.